El dato del Génesis, reponiendo antes un recuerdo del Yulgamesh que es resumido en el Génesis. En el Yulgamesh veremos muchos más detalles y mucha más proyección cuando leamos en la próxima lección. Recuerdo que es dentro de un mes, el 27 de marzo. Las lecciones siguientes son del Padre Francisco Laje, el sábado que viene y el otro. Terminando el paréntesis, digamos que Yulgamesh lo usaremos mucho para el relato del diluvio, que es uno de los grandes relatos de la humanidad, conocidos por toda la humanidad. Ahora hemos de terminar el tema del Génesis, pero recordando que aquí dentro, dentro de lo que vamos a explicar y a comentar, está Yulgamesh. Yulgamesh, en el relato mesopotámico, es un humano que pretende la divinidad y que la busca. La busca en el árbol de la vida, que es una hierba. En el paraíso está el árbol de la vida, del cual no hablaremos para no distraernos, porque tiene mucha más proyección. Y lo dejamos adrede. Yulgamesh sabe que puede ser inmortal si encuentra la hierba de la vida. Y esta hierba está a muchas leguas lejos, aquí a Poniente y en el mar. Y a fuerza de caminar, un buen día llega al mar, Yulgamesh, se sumerge en el mar, encuentra la hierba, la recoge y se la lleva. Con ello es inmortal. Pero cansado de tanto camino y con la alegría de tener la hierba de la inmortalidad, el árbol de la inmortalidad, un buen día se sienta junto a una fuente, bebe el agua cristalina y se duerme. Y al despertar, le habían robado el arbolito, con lo cual fue mortal. Murió. No se salvó porque había perdido el árbol de la inmortalidad. Yulgamesh, bueno, es una forma de decir de los mesopotámicos que la inmortalidad está vedada al hombre. El hombre no es inmortal. Para los mesopotámicos. Veamos lo que dice el Génesis, que conoce y recoge, como ven, el árbol de la vida, por ejemplo, y ahora Eva, que pretende la inmortalidad, como veremos enseguida, es lo mismo que Yulgamesh, pero manipulado por estos escritores hebreos. De todas formas, hay que tener en sordina, por debajo de lo que vamos a decir, una cosa que no suele saberse. Y es que la idea de la inmortalidad, creída y aceptada por un grupo notable de humanos, será por primera vez 150 años antes de Cristo. Que somos inmortales, lo sabemos, o lo deseamos, para los que no lo sepan, lo sabemos desde hace 2100 años. Es tierna la idea. Sobre dos millones de años, todos nuestros abuelos murieron, sin tener idea de inmortalidad. Ya saben incluso que el enterrar a los muertos en casa, como hacían los primitivos, el neolítico mismo, es puro animismo, es para, por un lado, contrarrestar la fuerza de los muertos, que no son inmortales, pero tienen fuerza, y segundo, para tener en casa, bajo los pies, soportándonos, los patrimonios de nuestros difuntos. Pero no hay inmortalidad. El animismo nunca ha sido inmortalista. Hay otro asomo de inmortalidad antes del siglo II, antes de Cristo, que es el de los egipcios. Y los egipcios conocieron la inmortalidad, pero posiblemente les vino a los egipcios a través de los semidioses, cosa que también recoge el Génesis. Como ven, el Génesis es una... Una ánfora, una caja de Pandora, está todo dentro. Por fortuna, así no se han perdido tantos relatos de la humanidad antiguos. Decía que en el Génesis tenemos el Gilgamesh, que sabe que el hombre está negado a la inmortalidad, o la inmortalidad negada al hombre, y que este hecho de creer que el hombre no puede llegar a la inmortalidad responde a unas experiencias de la muerte y a unas teorías de los hombres primitivos. Los egipcios mismos posiblemente llegaron a esta idea a través de los gigantes. Los gigantes son los semidioses. Recuerden que el Génesis dice que había gigantes en la Tierra y que después vino el Ilumbre. Son los dioses que se juntan con una humana y dan gigantes a los semidioses, o un humano con una diosa. Entonces son gente intermedia, demiurgos, semidioses, los cuales en cierta forma tienen una inmortalidad. Parece que la idea del faraón, según lo que veo, es una idea de estas. El faraón es un ser extraordinario, el rey de Egipto, sobre todo en las mitologías del Sol, y este faraón es asumido por el Sol, o por el Dios, de forma que, desde su pirámide, a donde es visitado por su alma, y al final llevado arriba, pasa a una cierta inmortalidad. De todas formas hay que tener mucho cuidado, como recuerdo que decía Mircea Elías de siempre, con estas optimísticas, no son afirmaciones, sino pseudo dichas intuiciones de inmortalidades antes de tiempo. El hombre ha sido muy objetivo en su historia, y ha visto que la muerte no tiene retroceso. Las experiencias del hombre primitivo son unánimes, como las nuestras. De la muerte no se vuelve para atrás. Y claro, ahí está el error, es que justamente la inmortalidad es de la muerte para adelante, no de la muerte para atrás. Pero el hombre veía de la muerte para atrás. Entonces, se creía, no hay vuelta de la muerte, la muerte se lo come todo y acaba todo en la muerte. Pero sí, como los dioses son inmortales, con una inmortalidad que no estudian, posiblemente sucesión de tiempo, es que si el hombre vive 50 años, los dioses viven, pues, Miria, lo incontable, 10.000 para los griegos, Miria, son incontables, pero los dioses son incontables. Y los hijos de los dioses o los semidioses y los faraones, posiblemente, son incontables. Pero esta inmortalidad es muy curiosa, porque si ustedes cogen a Homero con sus sacrificios, y el sacrificio que veremos enseguida, hoy no, en la próxima lección, de Noé, después del diluvio, es muy importante que estos dioses son inmortales, pero se tiene de los dioses tal concepto de la inmortalidad que los dioses se mueren de ganas de ser como los mortales. O sea, es una inmortalidad vacía e infeliz. Cuando Héctor ofrece el sacrificio a los dioses, hace matar unos carritos y unos toros y vierte la sangre en un hoyo de la tierra, ¿no? Y cuando el hoyo está lleno de sangre, vienen todos los dioses y los semidioses muertos a beber de la sangre y se hinchan como una sanguijuela y gozan por un rato la alegría de los mortales. ¿Qué inmortalidad es esta? Una inmortalidad que se muere de ganas por chupar una gota de sangre, hincharse de vida, es la vida, la fecundación, hincharse de vida y gozar un ratito la suerte de los mortales, los inmortales. O sea que los dioses son inmortales por relación con los mortales, y esto en el vocabulario griego es magistral. Los mortales son netoides, nesco, y los dioses son adnetoides, inmortales. Pero cuando yo digo inmortales, lo construyo sobre mortal, ven ustedes, llego a lo inmortal a través de lo mortal cuando es al revés. Lo inmortal no tiene nada que ver con lo mortal, como lo intemporal no tiene nada que ver con el tiempo. Lo intemporal es lo más contrario al tiempo, por lo tanto del tiempo no llego yo a lo intemporal. ¿Queda claro, no? O sea, no negamos la sucesión, negamos la realidad. Lo intemporal es no tiempo. Lo inmortal es no mortal, no tiene nada que ver con lo mortal, lo inmortal. No se puede comparar. El in es negativo, el agriego es negativo, pero sin embargo se construye. Por tanto, yo sé que Dios es inmortal porque afirmo de Dios lo que niego de mí o niego de Dios lo que afirmo de mí. Es igual. Por tanto, yo no puedo llegar a la inmortalidad más por comparación con lo mío. Eso también es primitivo, ya es griego. Así pues, digamos que aunque los egipcios habían llegado a una cierta idea de inmortalidad, era muy selectiva, era faraónica, los demás no tenían inmortalidad. Una inmortalidad universal, universal, cuidado, por lo menos para el plan la inventan por primera vez los macabeos. El año 150, la lucha de los macabeos contra los sucesores de Alejandro. Estos inventan la idea de la inmortalidad y por primera vez ofrecen sacrificios a Dios por los muertos porque estos muertos después de la muerte reciben premio y castigo. Estamos en Percia. Pero sí, se habla de inmortalidad. Es la primera vez y de aquí parte la idea. Por eso conviene que sepamos que los que tenemos la idea de la inmortalidad están en el alma la tenemos desde hace dos mil años, no más. El hombre no lo supo antes. Con esto estamos diciendo que el autor del Génesis no conoce la inmortalidad. Génesis en sus relaciones anteriores es del Neolítico. Esta relación puede ser del siglo XI, ahora tienden a rebajarla un poco, pongamos el IX antes de Cristo. Por tanto, el autor o autores de esto que estamos diciendo ahora no sabía nada de la inmortalidad. Dios si es inmortal o mejor, más allá de toda mortalidad es mucho mejor y nosotros somos mortales y la muerte lo iguala a todo. Recuerden que al mismo David decía que el hombre y los animales mueren igual. Esto está en los Salmos, ya que los israelitas sabían perfectamente que los muertos son bien muertos. Bueno, pues ya vamos al diálogo partiendo de la base. Que el que escribe sabe que es mortal y que no hay inmortalidad. Bueno, no digo bien, el que escribe no sabe que no hay inmortalidad, es que no se propone el tema. El hombre no puede ser inmortal, es como lo de Gilgamesh que está por debajo de esto. El hombre puede acercarse a la inmortalidad, puede arrebatarla incluso por un momento, que es cuando se cree Dios, híbris, pero la pierde. Amén. El hombre era, es bueno, ya lo hemos dicho, como Dios, pero en un momento dado viene el tercero en discordia que es la serpiente y la serpiente hace una pregunta. ¿Por qué no comes del árbol del bien y del mal? No hay que conocer el bien y el mal es ser divinos. Dios conoce el bien y el mal. Isaías dice, cuando hace la profecía en el capítulo séptimo, dice que cuando venga él, el Mesías conocerá el bien y el mal. Con esto dice que será Dios. Los dioses conocen el bien y el mal, el hombre no. Así que, conocer el bien y el mal es ser como dioses. La idea de dioses es la inmortalidad. Esto está aquí. Los dioses son inmortales, ya he dicho en qué sentido, pero son inmortales, viven más allá de la muerte, en cambio el hombre está más acá. Por tanto, es análogo, no análogo, no, homólogo, sinónimo, decir que uno es Dios o que es inmortal. Es exactamente igual. bien, la serpiente le pregunta al hombre, ¿por qué no comes? Del saber del bien y del mal. Y el hombre contesta, es que moriremos. Pregunto, cuando Eva dice, es que si comemos, moriremos, ¿está pensando que si no come, no morirá? Y notemos que no interrogamos a Eva ahora, Eva, sea la que sea, ni siquiera se ponía este problema. Estamos interrogando al autor de este escrito. El responsable, entonces, espero que nos entendamos, porque aquí hay dos superposiciones y hay que desmembrar las diez. Todo este pensamiento, este señor, el que escribe, digamos Moisés, para abreviar, que he dicho que no lo es, Moisés no describe lo primitivo, la creación y ahora la caída, lo que llamamos caída, la tentación del hombre. Lo describe Moisés. Y al escribirlo, hace un diálogo directo, pone en boca de la serpiente unas palabras y en boca de Eva unas palabras. Evidentemente, Moisés no estaba en el paraíso cuando sucedió esto. ¿Verdad? Y Moisés sabe que él no estaba. Por tanto, Moisés lo que hace es retrotraernos al paraíso y dialogar él con nosotros sobre el paraíso. Por tanto, lo que aparece aquí al narrarnos el paraíso es la mentalidad del autor que escribe. Esto es claro, ¿no? Bien, por tanto, cuando digo Eva, digo Moisés, el diálogo se lo pone el autor del Génesis. El autor nos dice, cuando la serpiente preguntó a Eva que por qué no comía, Eva dijo, es que si comemos, moriremos. Y yo le pregunto a Moisés, ¿con esto qué me quieres decir? Que Eva pensaba, o sea, que tú piensas, que si ella come, morirá, y si no come, no morirá. Por tanto, la muerte depende del comer y la inmortalidad o no muerte depende del no comer. Es un primer problema y serio. El autor está pensando que Eva, que al principio sucedieron las cosas de esta manera. La serpiente pregunta y Eva contesta, nosotros no comemos porque si comemos, moriremos. Ergo, Eva estaba convencida de que si no comía, no moriría. Bueno, pues, no Eva, pero el autor de este relato sabía de la inmortalidad. No corramos tanto, no es verdad. El autor no conoce la inmortalidad. Quiere decir otra cosa, y es lo que no nos debe desviar del camino. Sigamos el diálogo. Eva le ha dicho, no comemos de la fruta prohibida porque moriremos si la comemos. Y la serpiente dice, no es verdad. Si la coméis, seréis como dioses. Justamente lo contrario, ser como dioses es equivalente a ser inmortales. Hazme todo. Seréis igual que los dioses, igual que Dios, igual que Yahvé. Sabiendo el bien y el mal, se es inmortal. O sea que la serpiente responde exactamente a lo contrario de lo que dice Eva. Eva dice, moriremos si comemos. Y la serpiente dice, no moriréis si coméis. Seréis inmortales. Claro que el no morir no es la inmortalidad, pero abreviemos que por aquí no nos perderemos. Así que, Eva tiene una obsesión. Repito que es el autor. El autor del relato dice, el hombre primitivo no quiso comer porque intuía que si comía moriría. Pero resultó que la serpiente fue más lista y le dijo, pues no, es justamente lo contrario. Si coméis, no moriréis. Seréis como dioses. Y la convenció y comió. Hay que ponerlo aquí porque es lo de mí. Y la mujer, el hombre, comió. Bueno, ahora viene el problema. Todo esto es ideología del autor. El autor dice, si comemos, moriremos. Y la serpiente dice, si coméis, no moriréis. Y aquí se queda, Eva comió. Punto. Sí, punto. Momento. ¿Y qué pasó? Que se murieron. ¿Esto por qué quiere decir el autor de momento? Ahora viene la historia a confirmar el relato. Pero no para la historia. Noten que el autor no puede prescindir de esto. Si no le dirían, supongo que es al revés, se entiende bien. Si lo ponen al revés, se entiende perfectamente. La serpiente dice, si coméis, no moriréis, seréis como dioses. Y Eva no comió. ¿Y qué pasó? Pues ahí está Eva, mírala, ¿no la ves? Está ahí. Todavía está viva. Lo podría decir el autor. Eva se murió. Y el primer hombre también. Entonces el autor no tiene más remedio que decir lo que él cree en realidad. Dice, ves, murió. Murió porque comió. Entonces la muerte viene como una ate, como una venganza de los dioses, viene de un haber atentado, por haber comido, haber atentado, con su hogar, volver a saber, Eva, extendió la mano, comió, y fue una irris, un desafío de la divinidad, la divinidad, intervino y mató, mató, la echó del paraíso, ya lo sabemos, y al final se murió, la mató, no, le ponde la muerte. Pues vamos ahora al directo. Porque aquí no termina, aquí son los datos, procuren retenerlos bien para que construyamos. Como esto es en el paraíso y es críptico, hay que desentrañarlo bien. No porque, claro, yo creo que alguno está pensando, oye, si le damos tantas vueltas, estamos seguros de que el autor sabía tanto como nosotros para darle tantas vueltas como le estamos dando a nosotros. No queremos sacarle, como hacen a veces los literatos, no queremos sacarle a la poesía demasiado fruto que el autor ni siquiera sospechó que lo ponía dentro. No, no porque estos hombres vivían el mundo del mito y nosotros no. Cuando tú te trasladas a la era media, por ejemplo, hay que les dar una lección de medievalismo, puedes hablar 40 días y te preguntarás, pero los labriegos medievales sabrían todo esto que yo me estoy liando con ellos. Sí, porque lo vivían, estaban en aquel mundo y nosotros todo lo que hacemos es intentar construir aquel mundo y para reconstruirlo necesitamos 40 horas de clase. Para reconstruir un mundo que ellos vivían, que era inmediato, les pasará a nuestros nietos dentro de 100 años lo mismo. Para reconstruir este mundo postindustrial en que estamos viviendo, como ellos vivían un mundo totalmente diferente, les costará un año entero de exposición. Y será para ellos difícil de entender lo que para nosotros es ahora mismo el lenguaje que estamos usando, es inmediato. Así que no hay que despistar que estos hombres viven este mundo, digamos de la religiosidad, para entendernos, un mundo mitológico en donde las cosas son inmediatas. Las teofanías se ven y las explicaciones son claras. Es para nosotros que existir porque estamos en otro mundo y entonces hemos de usar muchas palabras para explicar lo que para ellos era inmediato. Ellos podían construir sobre lo que nosotros estamos diciendo sin haberselo dicho porque lo vivían continuamente y nosotros hemos de construir un tinglado para encima de este tablado entender estas palabras que para ellos eran inmediatas. Por tanto, no vale decir no es posible que estos hombres de hace 3.000 años mucho más tontos que nosotros supieran tanto como para dar tantas vueltas. Sí, porque las cosas son densas en un mundo densa. Volvamos ahora al tema. Decimos que el autor no tenía más remedio que poner las cosas así. Eva dijo moriremos. La serpiente dijo seréis como dioses. si parara aquí podríamos quedarnos con un interrogante pero si no para aquí si Eva come entonces hemos de ver si se cumple lo que ella dice y si no come entonces no sabemos nada. Si Eva no supiera no hubiese comido tendríamos el problema de saber Boisette tendría que haber dicho Eva no comió bueno y entonces no se murió pero como se murió el autor tiene que decir que comió es una tos de atracción. ¿Queda claro? Entonces Eva dice moriremos la serpiente dice no moriréis Eva comió ¿y qué pasó? Pasó lo que Eva sabía porque Dios se lo había dicho según ella y es que murieron. De todo esto que acabamos de decir no hay nada que le interese al autor de los dioses. Si nos paráramos aquí como ha hecho la escégesis durante muchos años no hemos entendido nada además hemos dicho una bobada ¿qué significa? No como porque me moriré si como y la serpiente dice es que no te morirás si comes y Eva comió y se murió. Si ya está ¿ya está? Pues si ya está ya está ¿no? Para este viaje no necesitamos tal vez alforjas es inmediato aquí no se quiere decir nada aquí se quiere decir esto Eva dice moriremos y la serpiente dice pues no moriréis ha quedado en el primer punto una pregunta vamos a ver Dios es bueno no malo Eva es buena no mala el tercero en discordia es la serpiente ¿qué significa la serpiente? que es que una serpiente se enrollaba claro en el paraíso los animales hablan pero esto es mitológico tiene un significado es un lenguaje ¿qué es la serpiente? la serpiente como es todavía hoy inmediato para mucha gente en las culturas primitivas del neolítico y paleolítico es el peligro el peligro lo que llamamos la tentación lo que habremos de evitar la religión una tentación ¿qué es? la pornografía es una tentación ¿no? hay que evitar ahora totalmente tentación es tentar el libro de Job que es una de las mitologías más bonitas es una tentación ¿tentar qué es? cuando tú tienes un hierro candente o una sopa que comer la tientas antes ¿no? la pruebas tentare es tocar a ver ¿qué tal está? bueno pues para la mitología tentar es someter a prueba eso es todo tentar si Eva está aquí la serpiente va y la tenta Eva si la toca está blanda o está dura eso eso es tentar entonces la serpiente ¿qué es? ¿qué significa que la serpiente se enrosca por el árbol y le habla a Eva? pues sencillamente que la está tentando está probando qué tal es Eva con eso forma parte de toda la mitología hebrea hemos de entenderlo bien tentar es someter a prueba y para someter a prueba no queda más remedio que poner en un disparadero claro esto es someter a prueba te pones sobre el abismo ¿tienes vértigo o no? esto es tentar los hay que asomados a un abismo de 200 metros se caen ha caído en la tentación pero hay que se aguantan no tienen vértigo ha superado la tentación el abismo el peligro la trampa tienta fuera esta es la trampa entonces la serpiente no es la serpiente la serpiente es esta esta es la serpiente claro la serpiente no es la serpiente es lo que dice la serpiente que es una serpiente eso es una serpiente es una rosca entonces lo que ha hecho ha personificado una frase y ha hecho de la frase un personaje una serpiente el auto sacramental es igual la pobreza pues sale la pobreza sobre el tablado de estira de harapos tenemos la pobreza ¿no? bueno pues esto es la serpiente esto es una serpiente serpiente significa tentación tentación significa la acechanta esto la trampa va cerpeando por el suelo te pone la trampa onduladamente te lleva donde quiere y cuando te tiene en el punto ahí te deja la tentación esto para el autor es una tentación una serpiente la inmortalidad es una tentación luego lo que al hombre le tentó el hombre es bueno Dios es bueno pero lo que al hombre le tentó es que por aquí por aquí dentro le subió un día la gana de ser como Dios y preguntó yo no podría ser inmortal eso demuestra primero que el hombre escribe Moisés fíjense como está postdatando el hombre sabía la muerte ya por tanto Eva no había visto ningún muerto teóricamente ¿no? si es la primera mujer no a menos que ya haberlo hubiese sido matado en plan entonces es mitología Eva teóricamente no ha visto ningún muerto por tanto no sabe lo que es la muerte humana la muerte animal siendo así la humana no no se trata de Eva se trata del autor el autor está cansado de ver muertos fíjate en el leolítico había muerto pues toda la humanidad paleolítica está cansado de ver muertos y se pregunta bueno vamos a ver y eso de terminar con la muerte terminamos con la muerte todos así Dios es inmortal nosotros vivimos una temporada y morimos y se dio cuenta el autor de que además no aceptar esto es malo y lo dice así justamente el mal en la tierra comenzó porque el hombre en un momento dado se vio tan hermoso tan griego tan dotado que intentó ser inmortal y claro por dentro como una serpiente que llevas enroscado una idea te subió al cerebro y dijo y yo podría ser inmortal y consintió y dijo pues quiero ser inmortal y desde entonces se muere o sea que la serpiente es las palabras de la serpiente la serpiente es lo que ella dice pero vamos a ver esto es más serio ahora estamos en una primera etapa el autor está diciendo que Eva Eva que es el autor sabe que somos mortales es que morimos si se terminó pero sabe que el hombre puede intentar ser inmortal y al intentar ser inmortal y ceder a esta a esta succión del abismo de la inmortalidad come la fruta entonces come y muere de manera que el hombre no puede intentar ser inmortal o mejor si queréis la frase es más fácil ser como los dioses o como Dios no ahí está la explicación profundísima el hombre no puede intentar ser como los dioses porque los dioses son los que determinan donde está el bien y donde está el mal y el hombre no lo puede determinar así que los hebreos habían pensado bien pero ahora verán las consecuencias lo de la muerte en sí no nos interesa pero si nos interesa saber que esta mitología nos dice esta frase ser como Dios es o como Dios es una serpiente es una insidia es una trampa es una tentación porque ser como Dios significa discernir entre el bien y el mal el árbol en cuestión es el árbol del saber del bien y el mal discernir entre el bien y el mal y eso es propio de Dios no del hombre con lo cual ha respondido exactamente al problema del mal tiene una inundación y se lleva la cosecha y el hombre dice que desgracia esto le mata al hombre si es desgracia o no solamente lo sabe Dios para ti puede no ser desgracia sino caes en la tentación de juzgarla como desgracia menuda lección y al revés viene la guerra y la ganas y dices que bien hemos ganado ahora has perdido lo sabe Dios si has ganado tú no lo sabes ganar una guerra puede ser una gran pérdida el bien y el mal no están en manos del hombre con lo cual hace la apología del hombre este autor el bien y el mal lo están en manos del hombre significa fíjense si estamos más allá de toda religión que no hay bien ni hay mal todo depende de la postura que se adopta ante él viene una inundación se lleva la cosecha y tú dices no tengo remedio estoy arruinado me muero y te mueres has perdido a la tentación en cambio se lleva la cosecha y dices veré como me rehago y triunfo sobre el mal y te quieres imponer al mal siempre triunfarás sobre el mal aunque de hecho no triumpes el hecho de querer triunfar es un triunfo fíjense por tanto como segundo Israelita de momento solamente Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo y creo que es verdad y por otra parte el hombre deja o sea sale del paraíso cuando pretende él discernir lo que es bueno y lo que es malo que es lo que estamos haciendo hoy los viejos para qué sirven son malos o al revés mecanizar el mundo nuestro industrial es lo mejor industrialmente hablando es lo mejor humanamente hablando no está nada claro que sea lo mejor por tanto Dios sólo sabe dónde está el bien y dónde está el mal el hombre el hombre no lo sabe y por eso no se puede juzgar a nadie depende el mal no está dentro de nosotros yo no puedo hacer el mal yo puedo ceder al mal pero cedo al mal cuando un problema que me acecha sucumbo a él entonces cedo al mal si no cedo al mal no hay mal que me pueda porque el mal es exterior al hombre es consecuente con todo lo que ha explicado así por tanto el hombre está más acá del bien y del mal de él depende como de Eva el diálogo no puede ser más vivo de Eva defendía todo la serpiente la tienta lo que tú digo seréis como Dios la tienta si Eva hubiese dicho no lo creo había vencido bueno por tanto a ti te lleva una borrasca toda la serpiente